5 edificios históricos que te harán sentir orgullosamente cuatusqueño número 5 la capilla de guadalupe situada en una pequeña montaña al lado de la ciudad fue construida en la segunda mitad del siglo 20 con la iniciativa del párrogo enrique trejo su construcción fue posible gracias a las donaciones de distintas personas y asociaciones como acjm adoración nocturna y acción católica actualmente es visitada cada 12 de diciembre por miles de católicos de toda la región que visitan a la virgen de guadalupe cada año número 4 palacio municipal fue una ex hacienda propiedad de la familia garza entre los datos curiosos de este edificio está el que el escritor leonaldo pascal en su obra breve ensayo sobre la historia de guatusco sostiene que la esposa de benito juárez margarita masa vivió con sus hijos en este edificio cuenta con dos murales uno del artista mariano rosco rivera quien en 1980 pintó el mural alegoría del café en la celebración de los 100 años de haber sido nombrado guatusco como ciudad número 3 teatro solleiro propiedad de prudencio solleiro fue adquirido por esperanza martínez a través de una asociación civil que negoció para que don prudencio lo vendiera a bajo costo y facilidades de pago después de unos años por el escudo y abandono fue cerrado por órdenes del presidente luis vega para evitar derrumbes sin embargo tristemente fue saqueado y víctima de la rapiña posteriormente fue remodelado y actualmente funciona como escenario para eventos y presentaciones artísticas y civiles fue considerado uno de los tres teatros más importantes del estado junto con el de orizaba y el mismísimo puerto de veracruz en este teatro se presentaron artistas importantes como el violinista italiano santella la priori gaspare naine capulina mario moreno cantinflas pedro vargas agustín lara y manuel capetillo entre otros que fueron invitados por nada más y nada menos que ernesto garcía cabral número 2 la torre de santa cecilia se dice fue construido sobre un centro ceremonial totonaco su construcción inicia en el periodo precolombino aunque nunca se pudo terminar su construcción por factores ambientales y económicos aunque existe una leyenda que dice que un sacerdote totonaco lanzó una maldición en la que se dice nunca se podría terminar de construir sea por una u otra cosa este edificio siempre ha estado incompleto otro dato interesante es que a pesar de su antigüedad resistido los peores terremotos de la historia como el de 1933 que derrumbó la antigua parroquia de san antonio el de 1973 1985 y los últimos dos de este año 2017 la torre contaba con un reloj suizo de estilo europeo del siglo 19 y que actualmente no sabemos dónde está también debajo de esta torre existen túneles que sirvieron en la revolución mexicana para salvaguardarse de los ataques enemigos número 1 parroquia de san antonio de padua su construcción comienza en 1940 actualmente cumple 50 años de haberse consagrado como parroquia por el cura manuel pío lópez su construcción se le debe al cura enrique trejo y domínguez que a base de cooperaciones voluntarias en dinero en efectivo y especie logró su edificación implementó en la fiesta patronal la donación de la gallinita donde cada habitante que quisiera aportar algo llevaba una gallina o lo que pudiera para cooperar en la construcción de la misma es una de las parroquias más grandes del estado y es considerada un decanato que es la sede de 10 parroquias cercanas su diseño arquitectónico es funcionalista y es del arquitecto josé villagrán cuenta con la escultura de san antonio de padua más grande de méxico el escultor of man el edificio también cuenta con vitrales diseñados por el mismo artista que cuentan episodios de la vida de san antonio de padua y el viacrucis sus figuras escultóricas de los santos que se encuentran dentro son del escultor luis ortiz monasterio recuerda descargar nuestra aplicación gratis para android trc play y disfruta de nuestros nuevos contenidos yo soy roberto lópez y nos vemos hasta la próxima chau